A los medios de comunicación aquí presentes que son muy importantes y necesarios para el trabajo de comunicar, de informar. Y bueno, respecto a las medidas sanitarias, estamos con nuestras papabocas, con la sana distancia, pero para que se escuche mejor, en mi caso, por un momento voy a quitarme la papabocas. Ya llevamos más de 125 registros de solicitudes de personas que quieren ser observadores electorales. Nos llama la atención que hay respuesta, una respuesta importante. Este ejercicio ya lo habíamos hecho con anterioridad y vemos que hay una gran participación de ciudadanos, especialmente mujeres y jóvenes que quieren enterarse y quieren ser protagonistas y de ciudadanos en el proceso electoral. Estamos convocando, estamos llamando a los queretanos, queretanas a que se activen, a que participen como observadores electorales y, por último, a su disposición, de manera muy simple, la página web www.propereta.gov.com para que allí encuentren toda la información para inscribirse con nosotros y llegar a acreditarse en el del IEQ y ser observadores electorales del proceso electoral. Queremos tocar como un tema principal de esta conferencia de prensa, lo que está sucediendo en los registros de los candidatos a gobernador. Van seis hasta ese momento, hoy se espera en un séptimo. Y lo que hemos identificado es una carencia de propuestas en su discurso. Aunque todavía no empieza la campaña y aún no puede haber una propuesta concreta en temas específicos, sí debería de haber un compromiso de participar con una actitud positiva, con una actitud de compromiso con los queretanos. Ya las campañas de descalificación ya nos tienen hartos a los ciudadanos, pero llamó mucho la atención el discurso del candidato de redes sociales progresistas que ayer dijo, ya estamos hasta la madre de los políticos. Llama la atención, es un discurso coloquial, es un discurso con una explicitud que hasta la madre es exclamativo, es una forma de llamar la atención, por cierto, propia de ese candidato, pero decirles que no nada más los ciudadanos están hasta la madre de los políticos, sino también están hasta la madre de que no haya propuestas y soluciones a problemas. No quisiéramos que en la campaña estén jugando a la guerra de lodo y que no haya propuestas, que no haya alternativas de solución. A lo que queremos que en campaña nos respondan los candidatos, todos. ¿Cómo construir más o mejores empleos en Querétaro? Uno de los graves problemas que vivimos hoy en el país es la recesión económica, la pérdida de empleos y más allá de estar señalando errores o de estar diciendo quién es el menos peor o quién es el peor. Lo que queremos es escuchar solución a un grave problema. Se necesitan empleos, mejores empleos, mejor pagados. ¿Cómo garantizar los servicios de salud? Estamos en una crisis sanitaria mundial y hoy estar escuchando que jugando de tal o que la candidata se portó mal cuando era niña o reprobó la preparatoria. Eso no nos importa. Lo que nos interesa es cómo evitar que mi familiar, que mi padre, que mi hermana fallezca por COVID. ¿Cómo evitar contagios? Eso debe de estar en el discurso de los candidatos a gobernador. ¿Cómo abatir los niveles de inseguridad? En el país los niveles han aumentado, no se ha disminuido la inseguridad y entendemos que la inseguridad es una consecuencia, es un efecto de la recesión económica, desafortunadamente. Y esta inseguridad en Querétaro, se equivoca quien dice que Querétaro es una isla, es un oasis. Querétaro es uno de los 32 estados, las 32 entidades de la República y vivimos la inseguridad. Tan solo en el tema del feminicidio han aumentado los niveles de violencia contra las mujeres en el Estado. ¿Cómo mejorar el transporte público? Talón de Aquiles, de las administraciones. Cada seis años se enfrenta el gobernador en turno a este grave problema y utilizan paliativos para solucionar un problema y no se soluciona de fondo. No perdamos de vista que en el tema del transporte público somos uno de los más caros del país, el transporte público queretano y de menor calidad. No lo digo yo, esto ha sido objeto de análisis. Ha mejorado, el gobernador Domínguez ha puesto, insisto, paliativos, pero no hay soluciones mejoras. ¿Cómo garantizar que la zona metropolitana tenga agua potable suficiente? Estamos rebasando ya una zona metropolitana de más de un millón y medio de habitantes y una de las principales demandas es el agua potable. La mancha urbana sigue creciendo, ya hay autorizaciones de cambio de uso de suelo para los próximos 20, 25 años y se autorizaron sin garantizar que haya suficiente agua potable. Ese es el gran reto de Querétaro. Queremos escuchar de los candidatos a gobernador que nos dicen de cómo garantizar que haya suficiente agua potable, sobre todo en la zona metropolitana, en la zona sur del estado. Cómo promover el desarrollo sustentable e igualitario de las tres zonas en las que se puede dividir el estado de Querétaro, la zona norte, la sierra de Querétaro, marginada, olvidada, recibiendo paliativos. La zona centro, el semidesierto, en donde encontramos una gran riqueza en el tema de minerales. Somos una de las zonas del país con mayor cantidad de bancos de cantera y no están utilizados, no están explotados adecuadamente. Hay piedras preciosas, hay minas en el semidesierto, la zona de la parte baja de Pernal de Amoles, Carreca, San Joaquín y desafortunadamente esa zona también está semiolvidada. Y la zona sur, que es el gran corredor industrial San Juan del Río Corregidora, que se concentra en la mayor cantidad de población y aquí hay grandes retos, porque es una zona metropolitana que se calcula que para el año 2025 la zona metropolitana abarque Pedro Escobedo y hasta San Juan del Río va a llegar a la zona metropolitana y ya van a ser millones de habitantes los que estarán en la zona metropolitana. No tratamos de vista que son tres querétaros, pero cómo nuestro candidato a gobernador, los candidatos a gobernador van a proponer unir de esos tres querétaros. El querétaro olvidado del norte, utilizado nada más en el discurso. El querétaro del centro no aprovechado y el querétaro del sur que concentra la mayor cantidad de recursos y de atención. ¿Cómo asignar presupuesto público a medios de comunicación de manera igualitaria? ¿Que se deje de manipular, de querer controlar a la prensa? ¿Cómo los candidatos van a proponer que haya igualdad en la asignación del presupuesto a los medios de comunicación? ¿O se seguirá utilizando los criterios de que me caes bien, te doy más? ¿Me caes mal, no te doy o te quito? Oye, dijiste esto que no me gustó, te quito. Eso debe determinar cómo se va a solucionar ese trato que hoy no se está dando a los comunicadores en el Estado. Finalmente, está también el tema del respeto a los derechos de las mujeres querétanas. Se calcula, según el INEG, que en Querétaro hay alrededor de 200.000 jefas de familia. Mujeres que son cabeza de una familia. Datos del INEG. Quiero decirles que este dato debería de ser considerado por los candidatos para proponer apoyos a las jefas de familia querétanas. Por ejemplo, que las jefas de familia se les dé apoyo para transporte público. Porque además de que tienen que salir a las 5 de la mañana a trabajar, que tienen que dejar a los niños, que tienen que hacer los trabajos de una madre amorosa, pues también tienen que hacerla de esposo, de varón, ante la irresponsabilidad de muchos esposos o de padres de familia. Y quiero decirles que este es un tema principal en Querétaro. La mujer querétana debe ser parte del discurso de los candidatos. Y no se ha escuchado este tema. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a Militaba, que parecía que comenzaba la guerra de lodo. Y se dice, ahí te va, y ahí te va la bola de lodo. No, eso no es lo que queremos en esta campaña. Y finalmente, ¿cómo reducir la violencia intrafamiliar? La pandemia ha aumentado ese encuentro, ese desgaste en la relación de los miembros de la familia. Y ha aumentado los niveles de violencia intrafamiliar. Si tú vas a la agencia especializada, la que está en Pastel, la agencia 4, la fiscalía número 4, te vas a dar cuenta que ahí hay fila, así como si fuera para la vacuna, pero hay fila para que presenten su denuncia. Es lamentable observar un Querétaro que sea desintegrado. La familia, lo que queremos es escuchar propuestas de parte de los candidatos. Que nos digan, ¿cómo? Ahí nos dejamos, por Querétaro, todas estas preguntas, que nos las respondan. Un candidato debe tener la capacidad, el conocimiento para proponer soluciones. No como aquel candidato que decía que iba a combatir la inseguridad comprando drones. No, no queremos soluciones fantásticas o soluciones no reales o soluciones que tengan nada más retórica. Queremos soluciones reales y en por Querétaro todos estamos muy atentos a conocer las propuestas de los candidatos. Como les hemos platicado, uno de nuestros compromisos es dar a conocer nuestra opinión de cada uno de los candidatos que están participando. No nada más se trata de ser protagonistas. Había en la televisión, veíamos a algunos candidatos de los seis que se han registrado muy arreglados, muy bien vestidos, muy maquillados. Está bien, qué bueno, pero la realidad no es esa. La realidad está en las zonas marginadas, en las zonas indígenas, en las colonias irregulares. Ahí está la realidad y los grandes retos de la administración. Entonces, eso es lo que podríamos platicar con ustedes nuevamente con mi tapabocas. Y quedo a su disposición para una pregunta.